La advertencia de cambio de carril utiliza una cámara y le avisa si cruza de manera involuntaria una línea continua o discontinua en la carretera sin haber encendido los testigos de alerta. Será alertado por una señal acústica y el indicador de la línea cruzada cambia rojo en el cuadro de instrumentos. El sistema se activa a más de 70 km por hora y si se detectan líneas. Se activa desde la pantalla multifunción.